Sintonizándome con el universo voy a dar el gran horóscopo poderoso para esta semana del 30 de octubre al 5 de noviembre. Quiero que esté pendiente del signo de la estabilidad, del placer, signo del elemento tierra, Tauro. Y todos mis taurinos amados si desean ampliar esta gran consulta o tienes una inquietud personal, entre en esta página www.maestrodeldestino.com Sigue cada uno de esos pasos y allí tengo al mejor grupo de expertos que he seleccionado a nivel mundial exclusivamente para ti. Ellos están disponibles las 24 horas y puedes preguntarle desde donde te encuentres y en la comodidad de tu espacio, lo que quieras. Esta consulta es telefónica. Vamos a mirar dentro de estas señales cósmicas y te sale el arcano de la totalidad. Estaba en una carta, escúchame bien, signo de Tauro, donde veo una alianza, un apoyo, hay una energía que realmente te conecta con lo que eres. Empiezas un nuevo camino y en esta gran transición de mes, ahora que viene el mes de noviembre, hay una reunión, un encuentro con personas influyentes o poderosas que te abrirán los caminos. Por eso, en estos días, debes vestirte de un color naranja en el rayo oro rubí de la metafísica. Ese color naranja te activa la prosperidad, te abre los caminos de la abundancia y de tomar una nueva conexión cósmica, especialmente en tus relaciones. Los tres números de poder, anótalos, tienes el número 01, el número 10 y el 101. En esas 10 señales del tarot, observa que en la parte económica y financiera tienes que ser muy, muy precavido. En estas cartas, tú no puedes estar desde el miedo. Veo en estas cartas del tarot que hay como un riesgo, algo que tienes que tomar y que realmente, escúchame bien, signo de Tauro, se te va a dar la oportunidad para que comiences una gran alianza. Aprovecha ahorita que Mercurio está directo, aprovecha para ir firmando documentos, para hacer viajes rápidos. Veo en estas cartas del tarot que es una persona tóxica, negativa, que se va a ir de tu entorno. Y esto va a ser para el mes de noviembre una energía que te abre los caminos. Los que están en pareja, en asuntos del amor, veo cosas maravillosas, inversiones, hay un vínculo, hay algo donde también se activa. Como una renovación de votos o hay fertilidad dentro de los próximos días, los que están solteros y solteras conocerás a una persona que será un gran amigo, pero se puede estar transformando en una muy buena relación en la salud. Cuídate especialmente de tus órganos reproductores. Los hombres, cuidado con la próstata, se puede estar inflamando, las mujeres, con ciertas cositas hay como un problema que debes chequearte con tu ginecostetra, un mioma, o hay algo en tu útero que deberías tratarlo, especialmente si estás en tratamientos para quedar en estado. El gran consejo astral para esta semana, especialmente para ti, signo de Tauro, es que llegó el momento de hacerte como una renovación, una limpieza, hacer un cambio de imagen. Llega el momento en donde últimamente has caído en una rutina y cuando veas que emprendes cosas nuevas, muchas cosas energéticamente cambiarán a tu favor. Después de este grandioso consejo astral, si quiere tener una consulta personalizada en vivo, también puede ser via Skype o por FaceTime o su maestro de luz, pueden tener toda la información para agendar sus respectivas consultas en este teléfono WhatsApp. Más uno, siete, ocho, seis, nueve, treinta, noventa y ocho, doce. Más uno, siete, ocho, seis, nueve, treinta, noventa y ocho, doce por WhatsApp. Le estamos enviando toda la información. Si quiere también tener una consulta conmigo en Ciudad de México o en la Ciudad de Miami, que con todo el amor te estaré atendiendo. Hago consultas de forma personal, también de Feng Shui, si estás remodelando, redecorando tus espacios. Puedo viajar a cualquier ciudad del planeta, que desde mi amor estoy para llevarle luz a tu vida, a tus espacios, a tu hogar. Agradezco a los patrocinantes, entre ellos Aliestetic Spa, aquí en la Ciudad de Miami, que cuida de mi cara, de mi cuerpo. También Ariel López de Strength Hairstyle. Gracias por mantener mi cabello al día. Y ahora, con todo el amor, vamos allí a decir la afirmación para esta gran semana. Vamos a decirlo con toda la fuerza cósmica pronunciando. Me amo sin límites. Me amo sin límites. Me amo sin límites. En la forma en que ustedes se acepten, se den amor. Estamos cerrando un año celta. Nos abrimos a un nuevo ciclo en estos dos últimos meses de este año 2017. Amándote, aceptándote y reconociéndote, tendrás la oportunidad de cambios maravillosos. Es más, si ustedes quieren tener conferencias online con su maestro de luz, ayer de la comunidad de su hogar, simplemente van a entrar en este enlace, www.alfonsoleonwebinar.com. Allí hay conferencias desde cualquier hora. Ustedes la pueden observar, se registran, compran la conferencia que desean y tendrán allí los pasos en la prosperidad, en el amor, en la salud, para hacerlo diferente. Gracias. Quiero que multipliquen este video. Quiero que le den like. Muy importante que comentes y que te suscribas en el botoncito rojo si estás viendo por primera vez este video, que para mí es una honra tenerte en mi gran familia de luz. Te dejo mis redes sociales porque siempre estoy llevando luz a tu grandioso camino de vida.